Música Desde Mar del Plata arrancamos una nueva edición de Fitness y Salud. Estamos comenzando mayo, bajan las temperaturas pero nosotros desde este programa arrancamos con todo el power para que vos estés cada vez mejor. Te damos las vías de contacto para que estés comunicado con nosotros y en esta oportunidad vamos a presentarte una nota de levantamiento olímpico, una nota con Ornella Pelizzari y para cerrar la segunda parte de Eugenia Ginepro en un ProFit de Skate espectacular. Ahora sí, arrancamos este programa con todo. La siguiente nota tiene que ver con levantamiento de pesas. Llegamos al gimnasio para conocer a Antonio Zanni un récord nacional en lo que tiene que ver con press de banca, categoría máster que vive aquí en nuestra ciudad y hoy te contamos su historia aquí en Fitness y Salud. Música Todo empezó dado un problemita que tuve en la taquicardia y el médico me dijo bueno, ahora va a tener que hacer actividades físicas y me dijo que caminara 40 cuadras y bueno, yo como conocía acá a Matías Bernatene que estuvimos un montón de tiempo trabajando juntos y se me dio por el levantamiento de pesas secretamente haciendo banco, primero con 40 kilos y bueno, después fue avanzando y bueno, en este momento tengo la suerte de haber competido en el Metropolitano en el Capital Federal, en el cual salí en el primero a nivel nacional. Ahora, previo a la consulta médica, ¿vos hacías actividad física regularmente? Hacían regularmente, pero no, necesitamos hacer la parte del banco de hacer esta fuerza, ¿no es cierto? Ahora, cuando Matías te dijo de empezar a hacer levantamiento de pesas ¿cuál fue tu primera reacción? Y bueno, tenía que trabajar bastante y bueno, ya que tuve una muy linda conducción con Matías Bernatene en el cual, bueno, día a día fui avanzando y bueno, en este momento tengo ya esa suerte de poder seguir compitiendo porque el 11 del mes que viene voy al Metropolitano a defender mi primer puesto y quiero que para el fin de año se hace el sudamericano que se hace en Uruguay y me gustaría participar, como así también el año que viene ese sudamericano se hace acá en Buenos Aires y bueno, me voy a entrenar para ver qué papel puedo hacer y calculo que podría llegar mucho mejor de lo que ando ahora ¿Qué alumno que te echaste, Mati? Es un grande, Antonio La verdad que actualmente no está entrenando con nosotros pero sí viene periódicamente previo a una competencia importante como la que él tiene a revisar la parte de reglamentos y demás que bueno, que suele ser tan exigente en los torneos que él compite Ahora, ¿qué inspirador para la tercera edad, para el adulto mayor que Antonio pueda ser embajador de que justamente tanto mujeres o hombres en esta edad se puedan acercar al gimnasio, no? Y es una de las tantas virtudes que tiene el deporte Lo que está haciendo Antonio es genial y logra darle al deporte otra visión que habitualmente no se le acostumbra a dar Un deporte competitivo pero con otra finalidad mucho más trascendental que es la de sentirse bien y disfrutar disfrutar ahora con los chicos de la alta competencia una revisión de reglamento, ver la competencia de ellos ellos también lo alientan mucho a Antonio siempre es muy bienvenido acá en Fuego Sagrado y acompañarlo en este proceso que ha elegido tan lindo tan divertido porque realmente llega a disfrutar el deporte en un lugar quizás que todos deberíamos aprender que es disfrutarlo y disfrutarlo y creo que eso va a ser, es de hecho un gran éxito para Antonio y para el deporte de las peces ¡Gracias! 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 Faba Salud, 25% de descuento en farmacias y mucho más.